Hoy te traemos una hora de las historias más sorprendentes de los memes que usas diariamente. Desde personas que saltaron a la fama, hasta las escenas de películas que vivirán por siempre en el mundo del internet. ¡Vamos a ver lo que está increíble! A principios de marzo del 2021, un video aparentemente simple se convirtió en un fenómeno viral de la noche a la mañana. En el centro de esta tormenta digital estaba un joven cajero de la cadena de tiendas OXXO, cuya reacción pícara y llena de humor hizo reír a millones. En la grabación un cliente solicita preservativos y unos caramelos, pero en la respuesta del supuesto niño cajero, cargada de nervios y gestos exagerados, desató una avalancha de risas. Y por supuesto, memes en todas las redes sociales. La escena tuvo lugar en la sucursal de Tijuana y de inmediato acumuló más de 24 millones de visualizaciones en YouTube. En seguida, otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter se inundaron de memes que replicaban los graciosos mañerismos del pequeño. Pero la historia no terminó allí, ya que en cuestión de días, los medios localizaron a los protagonistas, Elías Navarro, de 12 años, y el tiktoker Daniel Morales, quien solía grabar videos en la tienda donde trabajaba. Sin embargo, la presencia de un menor de edad detrás de la caja registradora levantó sospechas, lo cual llevó a OXXO y al mismo Elías a aclarar la situación. El joven explicó que no era un empleado, sino que a veces ayudaba a su madre, quien trabajaba en la tienda. Aunque OXXO le pidió que no grabara más videos en sus instalaciones, el destino tenía otros planes para Elías. Pues a los pocos días, fue contratado por una cadena de comida rápida para protagonizar un comercial. Apareció en el video musical Viaje del Cantante Nibal, y ahora tiene grandes sueños de continuar su carrera como comediante en las redes sociales. Itatí Cantoral En 1995, la telenovela María la del Barrio hizo su debut en la televisión mexicana, protagonizada por Talía y destacando a Itatí Cantoral en el papel de la inolvidable villana Soraya Montenegro. Entre las muchas escenas memorables de este melodrama, una en particular quedó grabada en la memoria colectiva de los fanáticos. La escena en la que Alicia, interpretada por Juliana Peniche, está sentada en una silla de ruedas mientras Nandito le da un beso. De repente Soraya irrumpe en la habitación con una furia desbordante y grita Para volverse a una de las frases más conocidas de las telenovelas mexicanas. Esta línea, pronunciada con una intensidad inigualable, no solo capturó el momento dramático, sino que también trascendió a la pantalla cuando fue revivida por la generación digital en forma de memes y gifs que se comparten por todo el internet. Es más, Itatí confesó que nunca imaginó que esa frase sería el pináculo de su carrera, que se extiende por más de 30 años, y de hecho su hija a menudo es reconocida en la escuela por el famoso grito de la villana. Asimismo, la artista mexicana reveló que la escena no fue ensayada previamente y todo fue grabado en una sola toma. Pero lo más asombroso es que a casi 30 años de la emisión de María la del Barrio, la gente le grita maldita lisiada cada vez que la ven en la calle. Taylor Armstrong Durante su tiempo en el reality show The Real Housewives of Beverly Hills, protagonizó una escena que si bien estaba cargada de emociones y dolor, terminó convirtiéndose en uno de los memes más icónicos de la cultura pop, la mujer gritándole a un gato. Pero detrás de esa imagen hay una historia mucho más profunda y personal. Para entender el origen de su reacción, debemos retroceder en el tiempo hasta el momento que conoció a su esposo en el bar del Hotel Four Seasons. Lo que comenzó como un romance en la glamurosa ciudad de Beverly Hills pronto se transformó en una vida llena de lujos, pero también de dolor y conflicto. Invitar a Taylor a formar parte del elenco del show parecía un sueño hecho realidad, pero detrás de las cámaras, la realidad es que vivía bajo el yugo de un esposo abusador y decidió junto al resto del elenco mantener todo en silencio sin mencionarlo jamás en cámaras. Por desgracia, su coestrella Camille Grammer rompió ese pacto al mencionar el abuso doméstico que sufría. Esto la dejó devastada y aterrorizada, así que unos días después durante una fiesta en Malibú, la tensión llegó a su punto crítico, sintiéndose incapaz de soportar más el dolor y la invasión a su vida personal. Estalló en un grito desesperado y su reacción quedó grabada en la memoria de todos los espectadores. Poco después, la imagen de ese momento fue unida a la foto de Smudge, un gato blanco sentado en la mesa con una expresión de disgusto, dando origen a uno de los memes más compartidos en las redes sociales. La combinación de la angustia de Taylor y la aparente indiferencia de Smudge resultó ser un contraste perfecto para uno de los memes más populares de los últimos años. Pese a lo doloroso que fue este momento en su vida, la estrella del reality show declaró que no le molesta que se convirtiera en un meme. De hecho, ahora que superó este oscuro pasado, encuentra su situación divertida y es capaz de reírse a carcajadas de la ironía. Ezequiel Las cercanías del estadio Ciudad de Lanús, a las afueras de Buenos Aires, fueron testigos de un momento que quedaría inmortalizado en la cultura popular argentina. Durante un partido de fútbol, el club atlético Lanús, un hincha, fue entrevistado por la televisión para ser consultado sobre el alto costo de los snacks dentro del estadio, y respondió con una frase que resonó en todo el país. Esa simple y honesta declaración se convirtió enseguida en un meme, que capturó con humor la frustración de los argentinos frente a la realidad económica del país. La frase se esparció por las redes sociales y se utilizó en múltiples contextos, reflejando con ironía el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la gente. Incluso algunos internautas llevaron la creatividad un poco más allá, afirmando que con 15 pesos apenas podía sacar la fotocopia de la receta de un alto guiso o comprarse un alto caramelo. Gracias a su momento de fama, Ezequiel fue apodado alto guiso por sus amigos e hinchas de Lanús. Hoy en día, es recibido con gritos a su inmortal frase en cualquier lugar donde va, y de hecho muchos aficionados aseguran que es más famoso que cualquier jugador que haya pasado por el club desde que comenzó el meme. En mayo del 2006, un video subido a YouTube marcó el inicio de una era en la historia del internet. El clip titulado La caída de Edgar se volvió uno de los primeros fenómenos virales de la plataforma y sembró las semillas de lo que hoy conocemos como la cultura de los memes. La escena es simple pero poderosa. Edgar, un joven mexicano con un acento característico del norte del país, se encuentra ante el desafío de cruzar un arroyo utilizando las frágiles ramas de un árbol como puente. Pero en un giro inesperado, su amigo Fernando con una sonrisa traviesa comienza a sacudir las ramas, provocando que Edgar pierda el equilibrio y se sumerja en el arroyo soltando una serie de palabrotas que junto con su caída se convertirían en un símbolo de la naciente era digital. El video rápidamente se propagó por todo el mundo, alcanzando cientos de miles de visas en cuestión de días. Los medios de comunicación no tardaron en amplificar el fenómeno, mientras que los youtubers por todo el planeta comenzaron a crear remixes, añadiendo efectos especiales y referencias a películas famosas. En el presente, el protagonista de aquel inolvidable momento es un hombre de 29 años graduado en Ciencias de la Información y Comunicación. Y como si la historia no pudiera ser más asombrosa, Google Maps inmortalizó el lugar exacto de la caída. Así que si alguna vez quieres revivir el origen de uno de los memes más icónicos de la historia, solo tienes que escribir la caída de Edgar en la aplicación y te llevará directamente al sitio donde comenzó todo. Fernanda La historia del inolvidable ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Comenzó en 2010 con lo que parecía ser un día normal para Fernanda de 5 años y su prima Karina. Como cualquier par de niñas, se divertían tomando fotos y grabando videos, haciendo payasadas y riendo juntas. Sin embargo, Karina, que tenía 14 años en ese entonces, decidió molestar un poco a Fernanda, diciéndole que el niño que le gustaba vendría a jugar con su hermano mayor. En medio de risas y bromas, Karina empezó a entrevistar a Fernanda sobre su supuesto novio, hasta que la pequeña sin ganas de hablar sobre el chico que le gustaba, se cansó de las preguntas y solo soltó la famosa frase que se convertiría en un fenómeno viral. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? En aquella época, Karina no tenía ni idea del potencial que tenía internet para hacer viral cualquier contenido, así que subió el video a YouTube sin pensar en las consecuencias. El video fue titulado La neurquita, haciendo referencia a la actriz neurca Marcos conocida por su carácter explosivo y grosero. En cuestión de días, comenzó a circular rápidamente y millones de personas lo vieron y compartieron. Por más que intentar eliminarlo, ya era demasiado tarde. Fernanda se convirtió en una sensación más allá de las fronteras de México y su frase se grabó en la memoria colectiva de quienes la escucharon, para usarla en cualquier situación que requiriera una respuesta sagaz. Renata Zorra Hacia finales del 2016, un nuevo meme comenzó a ser usado por las personas que compartían su confusión en las redes sociales. La imagen conocida como Mujer Calculando presenta a la actriz brasileña Renata Zorra en su papel de Nazaret Tedesco, un personaje de la telenovela Señora del Destino. En la imagen, podemos verla con una expresión de profunda concentración y confusión rodeada de ecuaciones matemáticas. Antes de que se revelara la verdadera identidad de la mujer de la foto, muchos usuarios asumieron erróneamente que se trataba de Julia Roberts. Pero lo más asombroso es que la combinación de la imagen de la actriz brasileña y las ecuaciones matemáticas no tenían nada que ver con la trama de la telenovela, porque fue el creador del meme quien añadió los cálculos numéricos a la imagen original para acentuar la confusión. En sus comienzos virales, fue compartido principalmente por usuarios brasileños hasta que su popularidad se disparó cuando llegó a Reddit, donde comenzó a ser utilizado por personas de todo el mundo para ilustrar situaciones que causan desconcierto absoluto. En definitiva, la imagen se convirtió en un fenómeno global que refleja la habilidad de los memes para conectar experiencias humanas universales a través de un simple pero poderoso gesto de confusión. Chloe En una mañana que parecía ser como cualquier otra, la madre de Chloe y Lily les dio una noticia que cambiaría el rumbo de su día. En lugar de ir a la escuela, iban a hacer un viaje sorpresa a Disneyland. Mientras su hermana mayor no pudo contener las lágrimas de emoción, la más pequeña Chloe reaccionó de una manera inesperada, con una expresión desconcertada como si estuviera evaluando lo que acababa de escuchar. Parecía pensar que ir al parque de Mickey Mouse tal vez no era la mejor idea. Este video de sorpresa no era el primero de la familia, ya que contaban con una base de seguidores en YouTube. Pero apenas se publicó, la reacción de Chloe se volvió a virar en cuestión de minutos, y el aluvión de notificaciones y comentarios se convirtió en parte del viaje, interrumpiendo la emoción del día de Disney. La imagen de Chloe, con su rostro plasmado de memes que expresaban desconcierto o incluso editada en cuerpos de celebridades, se convirtió en uno de los mayores fenómenos del 2013. Si bien ya pasaron más de 10 años, su fama sigue vigente, así como también su popular reacción, le brindó la oportunidad de asistir a convenciones en países como México y Brasil. Laina Morris El 6 de junio del 2012, la vida de esta estudiante universitaria, con sueño de convertirse en actriz, cambió para siempre. Todo empezó cuando subió un video titulado JB Fan Video, como parte de un concurso de canto online organizado por Justin Bieber, para promocionar su perfume Girlfriend. Con una letra pegajosa y un toque intencionalmente acosador, su interpretación captó la atención de los espectadores de inmediato, y en menos de 48 horas el video alcanzó 1.3 millones de visitas. Lo que realmente catapultó a Lain a la fama, fue una toma en la que su rostro con una sonrisa inquietante y los ojos abiertos de par en par, transmitía una mezcla de obsesión y locura. Esa expresión se convirtió en el meme conocido como la novia psicópata, acompañado por frases que capturan la obsesión extrema de una chica por su pareja. Tan solo en 2012, la imagen de Lain fue compartida millones de veces en plataformas como Facebook, Reddit, Twitter y Tumblr, que la hicieron una de las personas más famosas del año. Aprovechando su nueva fama y su amor por la actuación, comenzó a publicar blogs en YouTube, apareció en comerciales y fue invitado a algunos de los programas de televisión más populares. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la presión de ser una figura pública comenzó a afectar su bienestar mental, y lo que alguna vez fue divertido y emocionante, se volvió una fuente de ansiedad y depresión. Después de siete años al frente de los medios, decidió alejarse de las redes sociales y anunció su retiro de su canal de YouTube. A pesar de los desafíos, Lain se siente agradecida por las oportunidades que le brindó su inesperada fama. Y aunque ya no está en el centro de la atención, su legado como parte de la historia del humor en Internet perdurará para siempre. Mia Telerico Buena suerte Charlie es una serie de Disney Channel estrenada en 2010. En el centro de la historia está Mia Telerico en el papel de Charlie Duncan, la hija menor de la familia, por lo cual los fans la vieron crecer desde que era una bebé hasta convertirse en una niña en edad preescolar con su carisma y adorables expresiones. En uno de los 100 episodios de la comedia, Charlie hace una expresión que parece reflejar confusión. Y aunque fue un gesto inocente, de inmediato captó la atención de los internautas. Los usuarios mexicanos de redes sociales no tardaron en bautizar el título de O sea qué pedo. Y fue así como nació un meme utilizado en situaciones en las que alguien necesita expresar sorpresa o desconcierto. A pesar de que Mia continuó su carrera y se volvió influencer con 1.4 millones de seguidores en Instagram, es probable que no esté al tanto de que su imagen fue adoptada como un meme en Latinoamérica. En todo caso, hoy a sus 15 años, continúa creciendo en el mundo del espectáculo, mientras su rostro y su épica expresión siguen siendo parte del humor digital de miles de personas. Giorgio Socalos Es posible que no todos reconozcan su nombre, pero si navegaste por internet en la última década, seguramente te encontraste con el meme de este experto en vida extraterrestre, que se hizo famoso gracias a sus apariciones en el programa de televisión Alienígenas Ancestrales. Fue en un episodio emitido en 2010 cuando nació la icónica imagen de Giorgio, con una expresión intensa afirmando que cualquier fenómeno extraño, y a veces no tan extraño, es obra de los aliens. El foro 4chan fue el primero en popularizar el meme, y de allí saltó rápidamente a Facebook y Twitter, donde miles de usuarios lo han utilizado para explicar desde misterios históricos hasta los eventos más cotidianos, todo con la simple pero poderosa premisa de que los responsables son los aliens. A diferencia de algunas estrellas de memes que han expresado incomodidad por su inesperada fama, Giorgio Socalos ha abrazado con entusiasmo su lugar en la cultura digital, tal como lo demostró durante una sesión de preguntas y respuestas, cuando declaró que se siente honrado por la inmortalidad que internet le ha otorgado, y disfruta del humor y la creatividad que su imagen ha inspirado. Reginald Sergill El joven conocido en el mundo del Rob como Consided, nunca imaginó que su camino hacia la fama no sería marcado por las letras de su flow, sino por una expresión facial que se convertiría en un divertido meme. Durante una batalla de rap en St. Louis, su contrincante tuvo un pequeño tropiezo al tragarse una palabra. Aunque el rival se recuperó rápidamente y continuó con su rima, los agudos oídos de Consided captaron el error al instante y fue en ese momento cuando con una mezcla de incredulidad y desaprobación apretó los labios en una expresión que años más tarde daría la vuelta al mundo. Curiosamente el meme no se hizo viral de inmediato. Consided sigue enfocado en su carrera, construyendo su reputación en el mundo del hip hop y participando en programas de televisión durante los siguientes 7 años. Pero un día, un usuario de Twitter rescató aquella expresión única y la compartió en la red, desatando una ola de creatividad cuando los internautas empezaron a usarlo para expresar decepción, dudas o sentimientos de ansiedad. No mucho tiempo después el rapero se enteró del alcance de su nueva fama cuando a alguien lo detuvo en la calle no para hablar de su música, sino para pedirle un selfie. A pesar de que al principio sintió cierta decepción al darse cuenta de que su fama provenía más de un meme que de su arte, pronto comprendió que este inesperado giro había jugado a su favor cuando su imagen compartida millones de veces lo llevó a ser nominado a los Shorty Awards en la categoría de Mejor Meme. Brittany Broski En 2019 esta joven era una recién graduada de la universidad cuya vida era perfectamente normal, rutinaria y predecible hasta que un día decidió descargar TikTok por diversión. Desde el comienzo grabó sus propios videos sin saber que uno de ellos cambiaría su vida para siempre. En el clip Brittany prueba la bebida a Kombucha por primera vez, mostrando una reacción inicial de disgusto que en cuestión de segundos se transforma en una expresión ambigua como si dijera no está tan mal. Al principio no tuvo mucho éxito en TikTok, pero todo cambió cuando otra persona lo compartió en Twitter. El clip explotó en popularidad acumulando varios millones de visualizaciones en menos de una semana. Lo que comenzó como un simple video de reacción se convirtió en el meme Kombucha Girl, utilizado en escenarios tan dispares como las protesas antigubernamentales en Hong Kong y las marchas contra el cambio climático en Nueva Zelanda. No obstante, la fama repentina también le trajo complicaciones, ya que sintiéndose preocupada por su empleo en un banco, intentó eliminar el video cuando los comentarios comenzaron a volverse inapropiados y potencialmente dañinos para su reputación profesional. Sus temores se hicieron realidad. Una semana después fue despedida, pero lo que parecía ser una tragedia profesional se convirtió en una oportunidad única en su vida. Solo unos días después de perder su empleo, Brittany fue contactada por varias empresas y medios de comunicación, entre ellas MTV y Comedy Central, así como también por marcas que deseaban que protagonizara comerciales. Hoy en día, la joven de 27 años es una de las estrellas más influyentes en las redes sociales, gracias a un giro inesperado del destino. Igualmente se siente afortunada de que su despido la liberara de las cadenas del mundo corporativo para catapultarla a una carrera que nunca imaginó. Kajud Ewumi En 2015, este joven británico de 21 años, que pasaba sus días como estudiante universitario y ferviente fanático de la ya extinta red social Vine, decidió transformar su pasión en algo más grande. Durante una sesión de grabación, ideó un personaje llamado Roll Tape, un hombre con un ingenio peculiar y una actitud desenfadada. Lo que comenzó como una simple broma, pronto se convirtió en algo mucho más significativo, ya que decidió grabar un mockumentary usando solo líneas improvisadas. El proyecto llamó la atención de la BBC y quedaron tan impresionados por su trabajo que le solicitaron producir seis episodios y seis minutos de la serie llamada Hood Documentaries. Aunque el programa tuvo una excelente recepción, el verdadero fenómeno se desató cuando una escena en particular se convirtió en un meme viral, que muestra Roll Tape señalándose la cabeza con una sonrisa astuta. De inmediato la imagen fue adoptada por los internautas para ilustrar situaciones de malas decisiones y fallos en el pensamiento crítico. Tal como lo demostró una de las primeras imágenes en Twitter, con la frase No puedes declararte en bancarrota si no chequeas tu cuenta bancaria. Gracias a la popularidad tanto de la serie como del meme, Coyote se posicionó como uno de los actores más prometedores de su generación. Así que la BBC, en reconocimiento de su talento, produjo una segunda serie titulada Enterprise que consolidó su lugar en la industria del entretenimiento. En octubre del 2012, estaba en su clase de álgebra sentado al lado de Amber, la chica que le hacía latir su corazón más rápido. Era el tipo de momento en el que cualquier adolescente se siente nervioso y su amigo Matthew lo sabía. Aprovechando la oportunidad, este último le pidió a Michael que aguantara la respiración para que sus venas se marcaran más, con la intención de tomar una foto. Sin pensarlo, muchos amigos subió la imagen a Twitter acompañada de un hashtag con la esperanza de atraer algo de atención. Dos meses después, mientras se encontraba en las vacaciones de Navidad, los amigos se sorprendieron al descubrir que la foto se había convertido en un fenómeno viral. Un usuario en Twitter había compartido la imagen con el título tratando de contener un pedo junto a la chica que te gusta en clases. Y desde entonces, el meme comenzó a circular por internet, convirtiéndose en la manera perfecta de describir situaciones incómodas o vergonzosas. Reflexionando sobre el impacto de la imagen, Matthew reconoce que su creación se ha convertido en un meme universal, ya sea con frases como cuando eres vegano y no se lo has dicho a nadie en 5 minutos o cuando intentas suprimir la tos para que no piensen que tienes coronavirus. El meme ha trascendido su contexto original. Aún así, lamenta no haber declarado los derechos de autor sobre la imagen, pero ahora tiene la esperanza de redimir ese error y sueña con convertir el meme en un NFT para venderlo por miles de dólares. Maggie Goldenberger En 1999, esta chica tenía una obsesión inquebrantable con la serie de telenovelas para niños Goosebumps. Durante una piñamada con su amiga Kathleen, las dos decidieron pasar el tiempo tomando fotos con una cámara Polaroid, hasta que en ese momento de diversión, Maggie decidió hacer la foto más nerd y ridícula posible. Primero se vestió con un chaleco anticuado, pinó su cabello en dos coletas altas, se colocó un retenedor en la boca, cargó una mochila de cuando estaba en primer grado y para completar el look, sostuvo sus preciados libros de Goosebumps, mientras hacía una expresión exageradamente tonta. La foto resultante fue tan graciosa que Kathleen la guardó como un tesoro durante años, hasta que en 2012, mientras viajaba por la India, empezó a recibir mensajes preocupados de su madre, preguntándole que por qué la imagen de Maggie estaba circulando por toda la internet. Al regresar a los Estados Unidos, descubrió que la foto se había convertido en el meme titulado Irma Girl, una palabra que imita la dificultad de hablar con un retenedor. Sin entender cómo una foto de 1999 había terminado en internet, una investigación realizada por Vanity Fair reveló la verdad. Kathleen subió la imagen a MySpace varios años atrás, desde allí, una canadiense de 16 años la encontró y la publicó en Reddit con el título Solo una chica con sus libros. Poco después, otro usuario la transformó con la frase Irma Girl, y así nació uno de los memes que en la última década inundó las redes sociales, apareció en las camisetas, y hasta inspiró disfraz desde Halloween. Gwenlyn Blackwell A los 16 años, Gwenlyn comenzó a explorar su pasión por el humor subiendo videos a Twitter y a la ya extinta red social Vine. Con un estilo único y una chispa creativa, experimentaba con distintos temas, buscando conectar con su audiencia. Lamentablemente, uno de sus videos no tuvo la recepción que esperaba cuando en lugar de recibir risas y apoyos, recibió una ola de críticas que derivaron en bullying. Ese rechazo no solo impactó su confianza, sino que también desencadenó un trastorno alimentario. Un día decidió hacer algo diferente, tomó la cámara y en un acto de liberación pura, dejó salir un grito ensordecedor, lleno de frustración y desesperación. Esa inesperada catarsis, Proto se transformó en algo mucho más grande, cuando su foto se convirtió en la mitad de un meme viral, emparecado con una imagen de la actriz Miss Juicy, totalmente absorta en un partido de fútbol americano. El meme que captura a la perfección el contraste entre la seriedad de una hija explicando algo importante y la indiferencia de su madre, despegó en Twitter gracias a un usuario mexicano que añadió el pie de foto yo explicándole a mi mamá por qué es indispensable que vaya a la peda. Por último, Quenlin logró que su imagen nacida en un momento de vulnerabilidad se volviera un símbolo de internet y se ganó un lugar en la historia digital para siempre. Nick Young Millones de personas han utilizado este meme para expresar confusión sin saber que el protagonista de la imagen es una estrella de la NBA. El exjugador de baloncesto conocido por su tiempo con los Lakers explicó que el verdadero origen del meme se remonta a su infancia en los años 90 cuando veía su película favorita Mi pobre angelito. Cada vez que peleaba con su hermano y su madre venía a regañarlos, Nick usaba esa expresión de confusión para salir de los problemas y evitar ser castigado. Años más tarde, en una ocasión en que se encontraba en el gimnasio entrenando, la fotógrafa de la NBA Cassie Atena le pidió documentar un día en su vida con la meta de mostrar a los fanáticos un vistazo a su vida personal. Durante la grabación en la casa de su madre, ella le mencionó que si tomara su carrera más en serio sería magnífico, por lo que Nick respondió automáticamente con esa expresión de confusión. La imagen fue compartida por primera vez en la cuenta de Twitter de WorldStarHipHop acompañando una reacción al escape de la cárcel del Chapo Guzmán. De inmediato, el meme explotó tanto en popularidad que las personas comenzaron a etiquetar a Nick en sus publicaciones e incluso lo detenían en la calle no por ser jugador de baloncesto, sino porque querían inmortalizar el momento con el protagonista de uno de los memes más reconocibles en Internet. Ted Dorfelli La historia del meme titulado Tipo decepcionado comienza en 2011 cuando Ted dedicaba gran parte de su pasatiempo a jugar Final Fantasy. Como un verdadero apasionado de los videojuegos, también tenía un blog donde compartía sus experiencias y tragedias, a menudo relatando sus épicas batallas contra su mejor amigo, quien siempre lograba vencerlo. Un día después de publicar una entrada sobre una derrota particularmente frustrante, Ted recibió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Lamentablemente, no era un mensaje de apoyo, sino que se trataba de un troll insultando y burlándose de sus habilidades como jugador. En lugar de responder con ira, decidió canalizar su frustración de una manera creativa. Así nació el meme en el que primero aparece emocionado al recibir el mensaje, solo para luego mostrar su expresión de profunda decepción al leer su contenido. Aunque Ted no tenía muchos seguidores, el meme se viralizó de la noche a la mañana, siendo compartido miles de veces en Twitter y Facebook. Al principio, se emocionó al ver cómo su creación se convertía en un fenómeno de internet, pero al ingresar a la universidad, decidió distanciarse de esa imagen y negó ser el protagonista del meme. Esto llevó a la confusión de muchos, quienes pensaron que el actor brasileño Lázaro Ramos era el verdadero tipo decepcionado. Con el tiempo, Ted admitió ser el rostro detrás del meme, y si bien enfrentó bullying en un principio, con los años, la fama inesperada le permitió hacer nuevos amigos y abrazar su identidad viral. Drew Scanlon En 2013, mientras trabajaba como productor de videos para el sitio web de videojuegos Giant Bomb, jamás imaginó que una simple reacción frente a la cámara lo convertiría en un fenómeno de internet. En aquel entonces, el equipo de trabajo era tan pequeño que además de producir el contenido, él mismo tenía que protagonizarlo. Durante una de las grabaciones de la serie Viernes Poco Profesionales, donde él y sus compañeros se dedicaban a jugar videojuegos, ocurrió el momento que cambiaría todo. En la grabación, su reacción espontánea en un evento de juego fue capturada por un fan. Quien creó un GIF que si bien pasó desapercibido en un principio, tardó cuatro años en volverse viral. Al inicio, el GIF circulaba en foros de videojuegos cuando su popularidad explotó. Los usuarios comenzaron a emplear el GIF para expresar incredulidad ante diversas situaciones y lo transformaron en un símbolo de asombro. Cuando se dio cuenta de la magnitud que alcanzó su imagen, se sintió aterrado, pues el miedo de perder el control sobre su propia identidad y la posibilidad de que el meme afectara su vida personal o profesional lo abrumaron. No obstante, con el tiempo, se dio cuenta de que a diferencia de otros memes, su reacción no era embarazosa ni comprometía su reputación. La niña del desastre. La historia detrás de este meme comenzó en enero del 2005 cuando Dave Roth, un fotógrafo aficionado residente de la ciudad de Mebane en Carolina del Norte, estaba observando un incendio de entrenamiento de bomberos cerca de su casa. En medio de las llamas y el humo, decidió tomar una foto de su hija Zoe de 5 años, quien posó con una sonrisa un tanto inusual para una pequeña. El contraste entre la chica con su expresión aparentemente maliciosa y la casa ardiendo de fondo era inquietante. Y sin saberlo, Dave capturó una imagen que años después se volvería legendaria en internet. Originalmente subió la foto a la plataforma Zoomer en 2007 con el título Firestarter. Al principio no tuvo mucho impacto, pero todo cambió cuando decidió enviar la imagen al concurso Captura de Emociones de la revista JPG. En la edición de febrero-marzo del 2008, la publicación incluyó la foto de Zoe y su expresiva mirada pronto capturó la atención del mundo digital. La imagen se convirtió en un fenómeno viral, pues la jovencita se transformó en un símbolo de desastre en el que representaba la idea de provocar caos con una sola mirada. Desde entonces, millones de usuarios editaron y compartieron la foto en incontables memes que describen distintas situaciones cómicas e irónicas. En 2001, Zoe decidió aprovechar el valor de su imagen en la era de las criptomonedas, así que la vendió como NFT por 180 éter, equivalentes a casi medio millón de dólares. Al mismo tiempo conservó los derechos de su autor y de esta forma aseguró el 10% de las ventas futuras. Con respecto a qué hizo con el dinero, pagó sus préstamos estudiantiles tras licenciarse en estudios sobre la paz y resolución de conflictos en la Universidad de Carolina del Norte y hoy día ya es una mujer adulta que trabaja para la empresa ACMP Global en Salt Lake City. El novio distraído Antonio Gillen es un fotógrafo radicado en Barcelona cuyo estudio se dedica a capturar imágenes de archivo que si bien a veces pasan desapercibidas, ocasionalmente se convierten en piezas icónicas del universo digital. Durante años ha trabajado casi exclusivamente con tres modelos, dos mujeres y un hombre que han prestado sus expresiones y posturas en innumerables ocasiones para construir ese extraño y diverso mundo de la fotografía de archivo. Fue a mediados del 2015 cuando Gillen decidió salirse de su zona de confort y capturó una escena más arriesgada y humorística, el retrato de una infidelidad en tono cómico. Tras ser agregada al archivo o Shutterstock, comenzó su ascenso al estrellato en redes sociales cuando apareció en un grupo de Facebook turco y un par de años después estalló en Twitter donde los usuarios crearon miles de versiones, interpretando a los personajes como metáforas de casi cualquier cosa imaginable, desde socialismo versus capitalismo hasta responsabilidades versus procrastinación. Cada giro de este meme captura la atención de millones. A pesar de su fama, para Antonio Gillen la imagen no representa una fortuna inmediata, ya que sus fotos más vendidas consiguen hasta 6.000 ventas anuales, pero la imagen del novio distraído apenas llega a las 700 reproducciones. Sin embargo, el meme tampoco estuvo exento de polémica, dado que en una ocasión la empresa de telecomunicaciones sueca Van Hov lo usó en un anuncio sugiriendo que tu trabajo actual era reemplazable, igual que la novia despreciada. Eso llevó a las autoridades gubernamentales a calificarlo de sexista, cuestionando el mensaje de intercambiabilidad de mujeres. En todo caso, el meme del novio distraído fue solo uno de los grandes momentos de internet a lo largo de la década del 2010, inclusive varias publicaciones como The Washington Post, DC Magazine y The New Yorker lo llamaron uno de los mejores memes del 2017. El niño de la sonrisa falsa Gavin Thomas es el protagonista de esta sensación de internet que tiene una historia tan entrañable como inesperada. El pequeño de seis años residenciado en Minnesota comenzó su meteórico ascenso en redes sociales gracias a su tío Nick Mastodon, quien en 2013 empezó a compartir videos caseros en la ya desaparecida red social Vine. Con sus expresiones únicas y espontáneas proyectaba una mezcla de incomodidad, inocencia y desconcierto ante las cámaras, así que poco a poco sus gestos genuinos se convirtieron en el lenguaje visual perfecto para expresar incomodidad en situaciones difíciles en la vida diaria. Una de las expresiones que lo catapultaron a la fama fue su famosa sonrisa incómoda, en la que parece forzar una sonrisa mientras sus ojos reflejan una especie de molestia absoluta. Esta expresión exacta fue el inicio de la era Gavin, que lo llevó a convertirse en un símbolo de reacciones auténticas y casi universales. En cuestión de semanas, sus memes llenaron Twitter, Instagram y la aplicación de mensajería china WeChat, donde el público del país asiático encontró en Gavin una especie de realeza en el mundo de los memes. El fenómeno fue tan grande que en 2018 fue invitado a China y sus fans lo recibieron con gritos y aplausos, como si fuera una estrella de Hollywood. Sus padres no podían creer lo que estaban viendo, pues un meme de una simple expresión de su hijo lo había transformado en una celebridad internacional. En el presente, Gavin Thomas sigue siendo un ícono de la cultura del meme, especialmente porque su sonrisa incómoda y real se convirtió en el espejo de millones de personas recordándonos que la vulnerabilidad y el humor son universales. El niño exitoso Entre los clásicos que marcaron un antes y un después en la cultura de internet, pocos memes son tan emblemáticos como el de Success Kid, que en Latinoamérica fue bautizado como el niño exitoso. La foto que tiene al pequeño Sammy Grinner sujetando un puñado de arena con su expresión de seriedad en su cara fue tomada por su madre Lene Grinner en 2007 y enseguida la subió a su perfil de Flickr. Para ella, solo era una foto tierna que servía como recuerdo familiar, pero desconocía la magnitud del fenómeno global que estaba por desatar. El éxito del meme empezó en MySpace y pronto se extendió a otros rincones de la red, cuando en 2011 alguien subtituló la imagen con la frase Odio los castillos de arena, sugiriendo que Sammy había destruido el castillo de otro pequeño. No obstante, el tono negativo no agradó a Lene Grinner, quien prefería una versión más positiva de su hijo. Poco a poco la imagen fue adquiriendo otro significado, pues no era un acto de rebeldía, sino un símbolo de autocomplacencia y superación. De este modo nació el meme del niño exitoso usado para expresar triunfos y victorias de manera humorística. El impacto de la imagen fue tan grande que no solo los internautas lo adoptaron, pues pronto comenzó a aparecer en anuncios de marcas como Vitamin Water y Virgin Mobile. Pero quizá el capítulo más conmovedor de este meme llegó en 2015, cuando el padre de Sammy llamado Justin Grinner necesitaba un trasplante de riñón. La familia decidió recurrir al poder de la imagen que hizo famoso al jovencito para promover una campaña de GoFamily y recaudar fondos para la cirugía. La respuesta fue tan abrumadora que en poco tiempo recaudaron más de 100 mil dólares gracias a las personas de todo el mundo y la historia tuvo un final feliz cuando el padre de Sammy recibió el tan necesario trasplante de riñón en 2015. Esconde el dolor Harold Acá estamos ante otro de los clásicos de internet que mezcla humor y melancolía de una forma un tanto absurda pero que a fin de cuentas siempre es suficiente para sacarnos una risa. El hombre detrás de Harold es Andra Zarato un ingeniero húngaro jubilado quien jamás imaginó que una sesión fotográfica casual lo convertiría en una leyenda de las redes sociales. La historia empezó en 2011 cuando fue contactado por un fotógrafo de imágenes en stock que necesitaba fotos de personas mayores con expresiones positivas y amables. Sin pensarlo demasiado aceptó el trabajo y posó para una serie de fotos que parecían simples escenas de la vida cotidiana. Sin embargo una de las imágenes destacó en particular la famosa foto de Andras con una sonrisa forzada, los ojos ligeramente vidriosos y una expresión de incomodidad oculta. Este gesto que parece transmitir una mezcla de alegría y dolor interno fue la chispa que los usuarios de internet necesitaban para crear un personaje. Esconde el dolor Harold cuya imagen es la de un hombre que sonríe por fuera mientras sufre en silencio. A diferencia de otros memes que necesitaban varios años para ganar popularidad la imagen de Andras ganó fuerza en las pocas semanas de su publicación cuando fue compartida en Facebook y otros sitios web como 4chan para describir situaciones de tristeza y frustración disfrazadas de felicidad. Pero pronto la creatividad de los usuarios amplió su uso convirtiéndola en el rostro de todos aquellos que esconden sus problemas tras una sonrisa incómoda. Con el tiempo el húngaro descubrió su inesperada fama en internet y en lugar de rechazar el fenómeno decidió aceptarlo y realizar apariciones en entrevistas conferencias e incluso anuncios publicitarios para grandes marcas como Coca-Cola. No hubo nada que escapara de Andras y sus curiosas expresiones que le dieron una segunda carrera después de su retiro. El meme de Willy Wonka Esa imagen ha sido por más de una década uno de los grandes clásicos de internet que sirve como para expresar el sarcasmo y la ironía de los internautas. Todo comenzó con una imagen sacada de la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate estrenada en 1971 y protagonizada por Gene Wilder. En una escena clave el personaje con su estilo excéntrico y enigmático sonríe de manera sugerente. Esa expresión entre curiosa y condescendiente se convirtió en el rostro perfecto para representar una de las emociones más frecuentes en las redes. La actitud sarcástica de por favor cuéntame más. El meme explotó en 2011 cuando los internautas comenzaron a añadirle frases mordaces y burlonas por lo que usualmente es empleado para ridiculizar afirmaciones pretenciosas o inocentes e igualmente se usa para satirizar a quienes tratan de presumir de conocimientos o logros insignificantes. El poder del meme radica en la mirada intensa y burlona del actor ya que sus ojos penetrantes y su sonrisa astuta parecían proyectar una sabiduría implacable como si todo el mundo le resultara predecible y ligeramente absurdo. Lo que pocos imaginaron es que este meme se volvería temporal pues en un mundo donde cada día surgen nuevos íconos digitales la imagen de Jim Wilder interpretando a Willy Wonka sigue siendo una de las favoritas de las redes sociales. Badlock Brian La imagen usada por cientos de millones de personas para representar las situaciones de mala suerte empezó en 2012 cuando Ian Davis subió a Reddit una foto de su amigo Kyle Craven. La historia detrás de la famosa foto es tan curiosa como divertida pues la imagen muestra al joven con una expresión exageradamente torpe con los ojos entrecerrados una sonrisa de incomodidad y un chaleco a cuadros en su foto de anuario de séptimo grado. Sin embargo la que parece una mala foto escolar fue en realidad un acto deliberado de Kyle quien se propuso hacer una cara tonta y hasta frotó su cara para que luciera enrojecida tras ser publicada en Reddit con el título de Brian Mala Suerte se viralizó en cuestión de horas y el rostro de ese chico pasó a ser un meme que iba acompañado de frases sobre situaciones de mala suerte extrema como primer día de trabajo y se incendia el edificio o sus padres se divorcian y ninguno pide la custodia. Enseguida la fama de Backluck Brian creció y se transformó en el emblema de esos momentos donde todo sale mal de las formas más ridículas posibles. Con el tiempo Kyle abrazó su estatus como meme y aprovechó su fama para hacer apariciones públicas inclusive protagonizó un comercial sobre la mala suerte para la aseguradora de General en compañía de Shaquille O'Neal. Bob Esponja Cavernícola Este es uno de los memes que captura a la perfección una emoción universal la sensación de alerta repentina y primitiva como si nuestro instinto más básico se activara ante una amenaza inesperada. La imagen proviene del episodio llamado SB 129 emitido en 1999 donde Calamardo llega accidentalmente al pasado y se encuentra en las versiones prehistóricas de Bob Esponja y Patricio. En la captura que se convirtió en meme el personaje está en una postura de defensa ligeramente encorvado con los brazos separados y una expresión de desconcierto en su rostro. Su historia en el internet comenzó alrededor del 2007 cuando fue incluida en la enciclopedia online dedicada a esta serie animada pero fue casi una década después cuando empezó a circular en Twitter Instagram y otras plataformas para expresar esta mezcla de sorpresa y temor cuando nos enfrentamos a una situación fuera de lo común. La interpretación visual de Bob Esponja regresando a sus raíces resonó rápidamente en internet y se volvió un meme ideal para expresar cualquier situación donde el instinto primitivo de supervivencia o desconcierto se activa. También es interesante saber que gracias a la enorme popularidad de la serie en México el meme de Bob Esponja cabernícola se convirtió en uno de los más usados por los internautas del país azteca quienes se niegan a dejar que esta imagen muera y sea relegado al cementerio de internet. Homero escondiéndose tras los arbustos Cuando se trata de memes legendarios basados en los personajes de la cultura popular pocos tienen tanto impacto como esta escena tomada del episodio Homero ama Flanders de la quinta temporada de los Simpsons en los primeros años de las redes sociales la toma empezó a circular sin generar mayor impacto pero fue en 2014 exactamente 20 años después de la emisión de este episodio que la imagen de Homero desapareciendo tras los arbustos se volvió un símbolo universal de retirada incómoda o de vergonzosa desaparición a partir de ese momento se transformó en el meme ideal para expresar esos instantes en que nos damos cuenta de que dijimos algo inoportuno o cuando por alguna razón nos resulta mejor retirarnos sin dejar rastro además la versatilidad de esta imagen la hace destacar en situaciones cómicas y también en aquellas de conflicto donde los usuarios lo usan para expresar arrepentimiento o para evitar un enfrentamiento actualmente Homero escondiéndose en los arbustos es una obra maestra del humor visual y sigue siendo uno de los memes más populares y reutilizables en internet que además de volverse un ícono de la cultura popular también parodia otra obra legendaria del cine en específico al androide T-1000 de Terminator 2 capaz de desaparecer entre los objetos de su alrededor o de cambiar de forma Nyan Cat este adorable felino nació como una animación de 8 bits que muestra un gato con el cuerpo de un pop-tar de cereza volando a través del espacio y dejando tras sí una brillante estela de arcoiris todo comenzó el 2 de abril de 2011 cuando Chris Torres se inspiró en su propio gato de la raza ruso azul y creó la animación para un evento benéfico de la cruz roja donde le pidieron que dibujara tanto un gato como una pop-tar al comienzo publicó su trabajo en el sitio web LOL Comics pero se propagó rápidamente cuando fue revlogueada en Tumblr acumulando más de 3.000 interacciones en sus primeras dos semanas el 5 de abril del mismo año el youtuber Sarah John publicó un video titulado Nyan Cat que combinaba la animación de Chris Torres con una pegajosa canción japonesa el resultado fue mágico y adictivo pues el video alcanzó un millón de visas en solo dos semanas y al darse cuenta del éxito su creador lanzó un canal de YouTube oficial donde subió su propia versión de Nyan Cat el 10 de abril el meme ya estaba en la mira de blogs y redes sociales como MemeBase BuzzFeed y Facebook por lo que muy poco tiempo surgieron las primeras versiones alternativas y remixes como el Nyan Cat mexicano vestido con un sombrero y su contraparte alemán con un tarro de cerveza disfrutando del Oktoberfest también es curioso que en 2021 Chris Torres aprovechó la masiva popularidad de su creación en la era de las criptomonedas así que actualizó el meme y lo vendió como NFT a cambio de 300 éter equivalentes a 587 mil dólares en ese momento conversaciones de gatos mucho de lo que hace populares a los memes es el hecho de que puedes usarlos para comunicarte con otras personas si el meme cumple esta función y puede usarse y reusarse en diferentes contextos entonces lo más probable es que tenga éxito y este es un simpático ejemplo de ello verás en los últimos meses han salido varias plantillas de memes que usan gatos para formar todo tipo de conversaciones o situaciones que se pueden usar en muchos contextos mira por ejemplo yo me siento como el gato de la derecha cuando me dicen que hay que cambiar el tema de un video o por ejemplo esto es lo que pasa cuando le contesto a mi mamá sin decir señora antes y esto es lo que nos pasa a todos los del equipo cuando ves el video pero no das like ni te suscribes ¿ves? el asunto con todos estos simpáticos memes de gatos es que son muy fáciles de recontextualizarlos haciendo que sean una herramienta comunicativa muy divertida y por tanto memes automáticos es más en los últimos años han estado proliferando varios de ellos justamente porque ahora es más fácil que nunca transformarlos en plantillas y usarlos para lo que quieras Kabosu una imagen simpática puede cambiar para siempre toda la historia y esto fue especialmente real con esta celebridad del internet a quien tristemente tuvimos que despedir en mayo de 2024 quizá lo conozcas como Dodge pero su nombre real es Kabosu y era una simple perrita Shiba Inu que vivía una vida plácida en Japón sin embargo todo cambió con una simple foto que le dio la vuelta al mundo verás en el lejano año de 2010 la dueña de Kabosu le tomó la famosa foto a su perrita en la que ella se veía tranquila pero con una pequeña chispa de interés curiosidad y algo de desconcierto y bueno eso fue suficiente para que las personas usaran la foto como una plantilla y pusieran todo tipo de mensajes en ella parece algo realmente simple pero créeme tuvo un impacto como no te imaginas en la cultura del internet y sé que suena como una exageración pero la forma como evolucionó este meme con los años no es más que un caso de estudio súper interesante en cuanto a las formas en cómo evoluciona la cultura de las personas verás la foto apareció por primera vez en un blog personal japonés y era tan solo una simple foto que alguien le tomó a su perro nada más sin embargo en 2013 esta foto comenzó a circular en Reddit y otras plataformas sociales donde los usuarios la empezaron a editar y agregarle un formato de texto en estilo cómico y aquí es donde la cosa se pone interesante porque cuando le pusieron texto a la imagen se formó algo así como una convención lingüística pues el texto asociado al meme generalmente estaba compuesto por frases cortas y simples usando un inglés roto o gramáticamente incorrecto con palabras clave como wow such very y much superpuestas en colores llamativos sobre la imagen y esto hizo que la gente creara una convención lingüística con la que Dodge hablaba permitiéndole a los usuarios en internet poner a Dodge en todo tipo de situaciones y haciendo que el personaje reaccionara a un sinnúmero de ellas entre 2013 y 2014 explotó en popularidad y fue adaptado a una gran variedad de situaciones cómicas siendo uno de los memes más compartidos en plataformas como Reddit Tumblr y 4chan además la simplicidad de Dodge permitió que se aplicara a diferentes escenarios desde bromas cotidianas hasta temas más abstractos las frases de Dodge se convirtieron en una especie de lenguaje de memes que la gente empezó a utilizar en internet para expresar sorpresa ironía o simplemente para hacer humor absurdo es más fue tan increíblemente popular que incluso crearon una criptomoneda basada en él en diciembre de 2013 la moneda era una broma satírica de las criptomonedas emergentes especialmente Bitcoin sin embargo lo que empezó como una broma rápidamente se convirtió en una criptomoneda real pues como había sido una de las primeras en salir su valor era comparable al del Bitcoin en cuanto a Kabosu tuvo una vida larga y feliz llegando a la avanzada edad de 18 años que para un perro es bastante y fue bien cuidada hasta el final quizá no muy al tanto del impacto que tuvo en la cultura del internet es un extraño ejemplo de cómo evoluciona la cultura y ciertamente un perrito expresivo al que todos extrañaremos mudank ella es independiente ella es totalmente ingobernable y si quiere morder a todas las rodillas del mundo hablamos nada más y nada menos que del animal bebé que se ha tomado las redes por sorpresa en el último mes mudank la pequeña hipopótama pigmea verás hace poco tiempo en redes se volvieron populares las imágenes de una cría de hipopótamo pigmeo recién nacida en el zoológico Kao Kiu en Tailandia y déjame decirte la pequeña criatura se ha vuelto todo un fenómeno de internet pues los hipopótamos son por naturaleza animales que prefieren pelear o huir así que los tiernos intentos de la cría por pelear o fastidiar a sus cuidadores humanos han tenido todo tipo de reacciones interesantes por parte del internet es uno de esos casos en los que no hay nada en específico que llame la atención de las personas más allá de las divertidas imágenes que pueden usarse en todo tipo de contextos y eso es lo que hace que un meme perdure pues la personalidad retadora y sin miedo del pequeño hipopótamo da para todo tipo de cosas desde memes absurdos que le hacen parodia a los mensajes motivacionales como este de C la violencia que quieres ver en el mundo hasta memes que encapsulan perfectamente cómo me siento yo sobre los lunes hay algo sencillamente irresistible en todo el caos que hay alrededor de esta pequeña criatura oh y en caso de que te lo preguntes el nombre mudeng se traduce más o menos a cerdito rebotador que si me preguntas le queda perfecto a la caótica criatura grumpy cat este amiguito fue el rey del internet en la década de los 2010 justo en el año 2012 salió al internet una curiosa foto de un gato que por la forma en como estaba configurado su rostro parecía estar permanentemente enfadado y claro se volvió un completo éxito en todo el mundo ganándose el apodo de grumpy cat aunque su nombre real era tardar sos ahora su expresión de permanente desagrado fue resultado de una condición genética llamada enanismo felino y un problema de mordida que le daban ese aspecto perpetuamente gruñón aunque en realidad era una gata bastante dócil y tranquila en la vida real la foto de grumpy cat rápidamente se volvió viral generando miles de comentarios y siendo compartida en múltiples plataformas a partir de entonces su imagen se utilizó en memes y se volvió quizá uno de los primeros influencers animales en serio hasta sacaron una película de ella y es que había algo con su expresión gruñona que era irresistible para las personas en internet y esto ha marcado ciertos precedentes porque desde entonces los animales con aspectos gruñones se han vuelto muy populares mira por ejemplo a los gatos de palas un tipo de felino salvaje de la estepa que se ha vuelto popular en internet debido a que la configuración de su mandíbula y el grosor de su pelaje hace que parezca enojado todo el tiempo grumpy cat falleció en mayo de 2019 a la edad de 7 años pero su impacto sigue vigente y aunque su vida fue relativamente corta dejó una marca indeleble en la cultura de internet su rostro sigue siendo utilizado en memes y referencias culturales y su legado ha sido mencionado como uno de los puntos culminantes de la edad dorada de los memes de animales pero discutamos algo ¿por qué crees que los animales gruñones eran tan populares? ¿qué será lo que los hace tan atractivos para el público? cuéntanos en la sección de comentarios gato ¿gato o who? mira este soy yo cuando me dicen que tenemos que hacer otro video sobre famosos ¿ah? así es hablamos del famoso gato o ahora este meme viene de un simple video en tiktok de alguien que filmó a su gato maullando con confusión solo que le cambió el maullido por ese efecto de sonido no conocemos a ciencia cierta el nombre del gato ni el de su dueño pero lo cierto es que el meme se volvió súper viral en la rama rusa de tiktok y luego saltó a todas partes en el resto del internet es más por un breve momento juntaron aquel meme con el de una cabra loca con grandes y humorísticos resultados mira este soy yo cuando intentan explicarme cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas a veces en el mundo de los memes simple y llanamente no hay lógica pero el meme se volvió muy popular en este año es más muchas personas siguen usándolo justamente porque es una forma humorística de hacerlo entender a otros que realmente no entendiste lo que te dijeron y a veces para tener éxito como meme lo único que necesitas es conectar con ese deseo de las personas de expresarse de forma reconocible y humorística pesto el pingüino te informo que mudeng no ha sido la única cría de zoológico que se ha vuelto una celebridad en los últimos meses pues también tenemos al impresionante pesto el que bien podría ser el pichón de pingüino más masivo e impresionante de todo el mundo y si mudeng es la representación del caos entonces él es la representación de la tranquilidad verás pesto es un pichón de pingüino que nació en el acuario de melbourne y asombró a todo el mundo por tener un tamaño verdaderamente descomunal en serio para este punto pesto es incluso más grande que su papá y que la gran mayoría de otros pingüinos con los que vive y ni siquiera ha dejado atrás su plumaje de bebé así que el pingüino se volvió popular no solo por su personalidad sino por el hecho de que bien podría ser el pingüino más grande y gordo del mundo y tú conoces la cultura del internet este tipo de cosas nos vuelve locos como suele ser el caso con los memes animales la cultura del internet le asignó a este super pingüín una personalidad que en este caso es la de un ser demasiado grande como para que le importen los problemas de la vida un rey de reyes entre los pingüinos sin preocupaciones las personas de las que todos aspiramos ser alguna vez y claro como suele ser en la cultura del internet la gente ha ido formando equipos y rivalidades es más hasta han creado animaciones como estas en donde Mudenk y Pesto se enfrentan destruyendo una ciudad como si fueran goxila y king kong todo para saber cuál es el nuevo animal que será coronado el rey del internet dinos en los comentarios tú a qué equipo vas al caos muerde rodillas de la pequeña hipopútama o al completo control del super pingüino futuro rey de todas las aves no voladoras el hamster triste mira esto somos todo el equipo de increíble cuando no nos das like ni te suscribes te sorprendería la clase de cosas locas y raras que se vuelven populares en internet y este es uno de los ejemplos más interesantes del caso se trata del inusual meme del hamster triste que es uno de esos que no tienen gran calidad que digamos y que tampoco tienen mucha lógica pero terminan volviéndose inesperadamente populares única y exclusivamente debido a su gran capacidad de expresión verás lo que tenemos aquí es nada más que una imagen super editada de un hamster a la que le han agrandado muchísimo los ojos para darle una expresión de tristeza y decepción es más la imagen es de hecho de baja calidad hasta está pixelada y en caso de que tengas curiosidad la imagen original del hamster triste se ve así sin embargo se ha vuelto todo un meme popular en internet más que nada por un curioso fenómeno en la cultura del internet verás si bien a las personas les gustan las imágenes de alta calidad lo que realmente están buscando es algo con lo que puedan expresar sus emociones en las muchas comunidades a las que pertenecen en la web así que a veces la expresividad de una imagen es mucho más importante que su calidad la magia está en que es una imagen excelente para demostrar un montón de sentimientos que de otra forma serían difíciles de describir el perrito gabe una de las cosas más maravillosas de la cultura del internet es que nos encanta la música y tenemos a tantas personas tan talentosas que no es raro que los encontremos haciendo música con las cosas más inesperadas y bueno este es uno de los casos más célebres pues los creativos músicos del internet decidieron hacer música genial con nada más y nada menos que los ladridos de un perrito que sin saberlo se convirtió en una estrella musical hablemos de nada más y nada menos que el perrito gabe el pomeranio musical verás gabe era un perrito particularmente ruidoso y su dueño posteó varios videos en los que el perrito ladraba aullaba y estornudaba nada raro solo un par de videos caseros de una mascota querida sin embargo los músicos de youtube se dieron cuenta que los ladridos estaban lo suficientemente aislados de otros sonidos y básicamente estaban todas las escalas de las notas musicales así que con algo de edición de video era posible construir melodías usando únicamente los sonidos que hacía el buen gabe y a decir verdad los resultados fueron nada menos que impresionantes escuchemos algunas piezas del pomeranio musical o qué tal el famoso tema de star wars quieres algo más clásico escuchemos el can can de pomeranios ¿ves? con solo los ruidos del simpático amigo peludo se pueden hacer todo tipo de melodías desafortunadamente Gabe ya no está entre nosotros pues en 2017 se fue al cielo de los perritos por complicaciones cardíacas pero aún así dejó una marca indeleble en la cultura del internet el internet es un lugar tan extraño que incluso animales que no están ni cerca de ser reales pueden convertirse en memes como lo que pasó en mayo de este año con el extraño canal de ultra view 7 en tiktok verás el dueño de este canal se puso a experimentar con imágenes generadas por inteligencia artificial y el resultado fue tan impresionante como extraño ya que logró combinar varios tipos distintos de animales con peces y animarlos con inteligencia artificial de tal modo en que se vieran realistas claro todos sabemos que esto es generado por inteligencia artificial pero el detalle es asombroso y aunque yo no sea muy amigo de la IA hay que admitir que este al menos es visualmente asombroso y a veces en el mundo de los memes eso es lo que importa Pointing orangután hay algo tan inquietante como simpático en los simios pues muchos de sus maniarismos y muchas de las cosas que hacen se parecen innegablemente a la humanidad sin que sean realmente humanos y bueno tiene sentido después de todo son nuestros primos evolutivos más cercanos ese estatus de simpático significa que muchas veces los simios pueden ser grandes estrellas en el mundo de los memes tal como en este caso cuando la orangutana Amber del zoológico de Louisville ganó una enorme fama en internet debido a que aprendió a usar señas para pedirle a las personas que le mostraran qué objetos tenían en sus maletas y mira nada más Amber usa a las personas como fuente de entretenimiento viendo los colores y las cosas que tienen es sin dudas un pequeño meme pero sigue siendo interesante ver cómo las personas reaccionan a este tipo de actitudes animales es increíble si lo piensas somos simios que reaccionan a otros simios supongo que eso confirma que el internet está lleno de monerías los perros borsoi oh estos amiguitos caninos fueron súper populares en el mundo de los memes por un tiempo y en algunos círculos siguen siéndolo porque tienen un aspecto perfecto para los memes hablamos por supuesto de los perros borsoi ahora estos amiguitos son una antigua raza de galgos rusos conocidos por tener una apariencia bastante extraña pues mucha de su anatomía es súper alargada haciendo que tengan patas y hocicos muy largos y estilizados lo que les da una apariencia casi cómica como si fueran algún títere de calcetín o algún tipo de muppet viviente mi claro su aspecto peculiar combina perfecto con el humor absurdo que a menudo predomina en la cultura de los memes y de ahí fue que salieron muchos como el de long nose dog en el que los hocicos inusualmente largos de estos perros han sido transformados en caricaturas exageradas donde su nariz se convierte en el punto central del humor visual mi claro también está el hecho de que los borsois son una raza juguetona que a veces tiene comportamientos de lo más extraños así que son perfectos para el mundo de los memes thorstone waffles los gatos son por lo general criaturas muy silenciosas usualmente no vocalizan muchos sonidos que digamos así que a veces cuando lo hacen es muy curioso y esto puede llevar a que la gente haga memes con los pocos sonidos que vocalizan nuestros amigos felinos y si lo sé parece algo simple y tonto pero puede tener grandes resultados algo como esto el meme es súper simple pero de cierta forma es cuanto menos simpático y gracioso quizá más que nada por lo inesperado que resulta en los sonidos del gato y bueno en esta categoría de memes no hay nadie que le pueda ganar a thorstone waffles el famoso gato gritón verás en 2019 aparecieron videos de este curioso y muy expresivo gato gritón y se volvieron inesperadamente populares tanto por lo expresivo que era el gato al gritar como por los gritos en sí escúchalo y claro a partir de ahí salieron todo tipo de memes como este de la explosión y por supuesto no pasó mucho tiempo hasta que los youtubers musicales empezaron a hacerle remixes a los gritos del gato es realmente sorprendente todo lo que puede hacer el internet con algo tan simple como el grito de un gato ¿no crees? marmota ladrona a veces la naturaleza te entrega los memes directamente a la puerta de tu casa en serio no estoy bromeando este es quizá uno de los casos más graciosos de la naturaleza creando memes a fuerza de coincidencias y algo de picardía animal verás en el año 2020 un jardinero aficionado llamado Jeff notó que algo había estado mordiendo sus vegetales por largo tiempo así que decidió ver qué era lo que estaba robándose sus vegetales y puso una cámara activada por movimiento y bueno lo que pasó después no podría haber sido mejor ni aunque lo planeara ya que verás cuando la cámara se activó apareció una marmota y dio la coincidencia de que estaba mirando directamente a la cámara mientras se comía los vegetales un poco como si estuviera diciendo sí yo soy el que se está comiendo tus vegetales y qué vas a hacer al respecto esto ocurrió una y otra vez porque aparentemente justo enfrente de la cámara era un lugar en el que la marmota se sentía segura para comer así que ni corto ni perezoso Jeff decidió armar todo un canal documentando los robos de la marmota a su jardín bautizando al ladrón como a Shunk quien dice que la madre naturaleza no puede hacer sus propios memes zorro tibetano aquí tenemos uno de los animales más memeables de todo el reino animal déjame presentarte al inusual zorro tibetano quien por su expresión facial parece completa y totalmente cansado de ti y de lo que sea que tengas que decir mira este era yo cuando trabajaba en oficina y me hacían ir los sábados pero ¿por qué este zorro se ve así? bueno estos amiguitos viven en el altiplano del Himalaya uno de los climas más difíciles del mundo debido a la gran altitud y al frío terrible que hacen estas montañas por lo que evolucionaron un pelaje extremadamente denso y una estructura facial inusual que les ayuda a respirar mejor el aire enrarecido de la montaña y bueno da la coincidencia de que estos rasgos evolutivos lo hacen perfectos para los memes pez globo comiendo zanahoria algunos memes son bastante divertidos por su humor absurdo pero detrás de ellos hay un contexto un tanto digamos escabroso como es el caso del famoso meme del pez globo comiendo zanahoria verás este curioso meme data de 2019 cuando un canal de alimentos de Corea del Sur publicó un video en el que se explicaba cómo se preparaba el infame platillo fugo que es carne de pez globo la cual puede ser potencialmente venenosa y bueno como parte del video mostraron cómo le daban de comer una zanahoria al pez globo y en el proceso este hizo un sonido de lo más chistoso y sí el sonido es extraño e indudablemente chistoso es más muchas personas hicieron todo tipo de remixes del sonido del pez globo como este de aquí o este otro y sí indudablemente son ambos remixes muy divertidos y el sonido es indudablemente cómico pero el hecho es que el pez no sobrevivió a este video después de todo se terminó convirtiendo en fugo y el sonido lo hizo porque se llenó de aire en un intento por sobrevivir así que el trasfondo es muy trágico si lo piensas bien ahora cuéntame ¿te gustaría que tu mascota se convirtiera en un meme? deja tu opinión en los comentarios mientras tanto aquí te dejamos dos videos que también están increíbles